La Copa del Reino es un emocionante, partido entre el Cornellá y el Barcelona, que se enfrentarán por los 16 agos de final. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido, que te estaré leyendo. El Barcelona llega después de recibir un duro golpe tras la final de la Supercopa de España, donde fueron derrotados en los últimos minutos por el Athletic de Bilbao. Y por si no fuera poco, esa derrota también le sirvió para que Lionel Messi se llevara una expulsión luego de agredir a un jugador del equipo rival. A consecuencia de ello, se le dio como suspensión que no pueda jugar dos partidos consecutivos, por lo que el crack argentino se perderá este duelo y el partido ante el Elche, por la Liga Santander. El equipo de Ronald Koeman espera que sea un partido sin sorpresas. Se enfrentarán ante un equipo de tercera división en España, pero no deben confiarse demasiado, pues el Cornellá eliminó a uno de los grandes de España en esta edición de la Copa. Estamos hablando del Atlético de Madrid. Los Blauranas pondrán en uso una formación mixta entre suplentes y titulares, para así tener la victoria más asegurada. Por su lado, el Cornellá llega después de empatar contra el Olot por la segunda B. El Cornellá llega con la moral a tope luego de eliminar al Atlético de Madrid en la ronda previa a estos 16 avos. Sin duda dieron la sorpresa de lo que va de la Copa, y se han convertido en un equipo que ya no se le puede mirar como inferior. Es por ello que saldrán a definir todo en este partido, y se la juegan ante uno de los más grandes de España. ¿Serán capaces de volver a repetir su hazaña ante el Barcelona? Déjamelo en los comentarios. Los horarios son los que están en pantalla. Este partido será transmitido por la señal en vivo de DirecTV Sports para Sudamérica, DAZN para España y Sky Sports para México. También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video. Les aviso que revisen mi página de Facebook, porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Liga Mexicana, de las mejores ligas europeas y de la Champions League. Así que vayan a seguirme y estén muy atentos. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.